La Asociación Civil por Querétaro Todo se opone a la aprobación de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, pues señalan promoverá el aumento en consumo de drogas entre los jóvenes. Gustavo Buenrostro, presidente de la Asociación Civil, mencionó que preocupa la aprobación de dicha ley porque permite el uso lúdico del cannabis, lo que significa promover el ocio y la diversión con el consumo de drogas, y más sabiendo que la marihuana es la puerta inicial para entrar al consumo de diversas sustancias debido a su bajo costo. Llamó a promover la cultura y el deporte en lugar de preocuparse por este tema. Precisó que como Asociación Civil pedirán cuentas a los legisladores para conocer sus razones en apoyar esta ley. Vamos a pedirle cuentas, por Querétaro Todo le va a pedir cuentas a los diputados federales y a los senadores queretanos, que nos expliquen por qué razón sí o por qué razón no están apoyando la aprobación de esta ley y que hagan lo que esté de su parte, que es mucho, para evitar que se ponga en vigor esta ley. De verdad, el pronóstico que hacemos es que los consumos, los índices de consumo van a aumentar. Esto es lamentable para la sociedad mexicana. Por favor, observemos y escuchemos lo que está sucediendo en México hoy. Con la aprobación de esta ley, México se convertirá en el tercer país del mundo que legaliza la marihuana en todo su territorio, después de Canadá y Uruguay. La sustancia será legal, habrá clubes canábicos exclusivos para su consumo y el Estado tendrá el control del proceso de producción, desde la comercialización de las semillas hasta que la hierba llegue a los consumidores finales. Pese a ello, la proyección, dijo Gustavo Buenrostro, es que la permisividad aumentará el consumo en los jóvenes y con ello, los problemas sociales. Imágenes de David Feregrino, Viviana Ávila, Noticias RTQ.